Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Se agrava el conflicto interno de la Fuerza Armada venezolana. Nicolás Maduro planea destituir a un grupo de altos oficiales afectos a Diosdado Cabello. La medida podría crear mayores tensiones entre los líderes chavistas en medio de la baja moral y, una cosa sin explicación, en Fuerte Tiuna, el mayor reducto militar del país. Antes de continuar con esta información, los invito rápidamente a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Incluso en el seno del principal cuartel venezolano, Fuerte Tiuna, eso es parte de la crisis que está sufriendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mientras Nicolás Maduro corre una frenética carrera hacia la consolidación de la destrucción de la institución castrense, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en su visión de futuro, trata de capitalizar lo que podría ser su inversión política ante su cada vez mayor avance de politización de la FAMP. Pero nunca hubo tantos hechos no explicados, tantos delitos no solo entre oficiales de alto rango, sino en toda la estructura de la pirámide militar. La Fuerza Armada venezolana está enfrentando problemas serios. Maduro no se conformó con el envío a sus casas de 39 altos oficiales de la promoción de Diosdado Cabello, sino que se propone sacar de sus cargos a una docena de generales activos que son afectos al presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, lo que va a crear mayores tensiones internas. Aunque Padrino López se haya mantenido en el cargo de ministro de la Defensa, ya no representa el poder que incline la balanza hacia algún lado, por lo que trata de sobrevivir radicalizando su discurso. De ahí viene lo que dijo el 5 de julio retando a sectores de la oposición que sin duda reaccionarían, tal como ocurrió. A la compleja situación de lo que ocurre en los cuarteles venezolanos, con baja moral entre los militares, con el apresto operacional reducido, con miles de deserciones que dejaron profundas fallas de personal, se le suma el ingreso de números hombres y mujeres a quienes le colocan el uniforme sin haber cumplido el proceso de formación y preparación que anteriormente era riguroso. A veces basta un curso de algunos meses para ingresarlos a la Fuerza Armada, sin mencionar la aberrante inclusión de armar a los civiles a través de la milicia. En la sede de la Policía Militar que en función a las instalaciones de Fuerte de Tuyana, el principal complejo militar de Venezuela que se encuentra en el corazón de Caracas, solo queda como preso político el general Ramón Lozada Saavedra, quien fue acusado de rebelión en el 2017. En el 2018 lo dorgaron casa por cárcel y lo volvieron a detener en junio de 2019. Desde septiembre de 2018, el director del 354 Batallón de Reemplazo de Policía Militar, Juan Bautista, es el general de brigada del ejército donato Francesco Tenores Damianí, quien prohíbe el paso de alimentos de útiles personales necesarios para quienes están detenidos. Un hecho reciente en las instalaciones del Fuerte Tiuna, del primer teniente del ejército pastor Maximiliano Vargas Nelo, de 39 años, adscrito a la 35 Brigada de la Policía Militar. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados y quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar este canal. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.